Anacaona, India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, hoy tumbó. Como lloró cuando vivió. Anacaona, hoy la voz. Su angustiado corazón. Su libertad nunca llegó. Anacaona, India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de ranza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de ranza cautiva a la cacaona, a la cacaona, a la cacaona, yo te lo traje para ti, yo te lo traje para ti, pa' que lo goce ahora, a la cacaona, a la cacaona, este día está bonito y te lo digo yo. La cacaona, a la cacaona, a la cacaona, a la cacaona, negrana, negrana, para ti mi rumba ahora, a la cacaona, a la cacaona, hoy yo traigo la salsa buena para bailar la salsa más sabrosona, a la cacaona, a la cacaona, a la cacaona, a la cacaona, que buena y llorando, Llorando pero no perdona Habla Gary Y ahora jamás a mi lado corazón Y a mi ama solo tengo el piano para gozar Y ahora jamás a mi amor 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 Y con esto me despido La rumba de Anacaona Anacaona A mi amor Y ahora jamás a mi amor Y ahora jamás a mi amor